Bueno, como te iba diciendo, la primera vez que Movistar R7 perdió en un play-offs, en un mejor de 5, también estaban presentes Grel y Leza. Coincidentemente, ahora se vuelve a repetir, van a volver a jugar contra ellos, porque volvieron a llegar a la final de la RLA, a la última final de la RLA, y obviamente va a ser muy complicado para ellos. Además, Infinity llegó a la gran final siendo la gran sorpresa. Movistar R7 va a buscar su cuarto título en esta final, pero del otro lado tiene un equipo que viene a meter dos batacazos seguidos. Infinity viene jugando ya desde el lower bracket, que clasificó de milagro. Sí, 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 ya lo voy a comer, pero es que te estoy contando la mejor parte, porque ahora viene lo mejor. Eliminaron al último campeón de la RLA, a extra, en una serie en un mejor de 5, dieron vuelta a la serie, venían 2-0 abajo, fue una cosa absolutamente de locos, y después venía Isurus, el tiburón quedó afuera en otra serie espectacular en contra de Infinity, otra serie de infartos, 3-2, el arte explotando. Mira, para, Nacho, ¿verdad? Sí. Nacho, me encantó la cita que tuvimos, muchas gracias. Nada, escríbeme, ¿va? Bye. Pero todavía no te cuento la historia de los mundiales, o sea, viene la mejor parte, porque déjame contarte que, bueno, evidentemente no me va a acompañar, pero ustedes sí pueden acompañarme el 24 de agosto, porque tendremos la gran final del LLA 2024 entre Movistar R7 e Infinity. Excepto la historia de laöl Republicans y Stuart y envenenicia transph ramenitäc악 powerfulación. Ya no te cuento la historia. es decir, que es un gran final de la surgeons y JAY a Barbara挺ita. Y, por eso, tenemos laση donde estén paralysis de la cuestión norte,